Vale, aquí, ¿verdad? ¿Será detrás? No. ¿O será delante? ¿O tampoco? Bueno, pues te lo pongo en el... ...coso este, en el... ...el guardamanos este. Sí, sí. ¿Cabra? No lo sé. Espero que sí. ¡Cabe, pero cabe, gotito, eh! Porque eran 65 kilos. Sí, totalmente. Bueno, a ver, pero... En tu defensa diré que hoy no sabías cuánto era. Eso es cierto. Eh... ¿Y ya te pagué? Eh... ¿No tiene la factura? Sí. Es que no me acuerdo. A ver... ...vamos un segundo. Espero que le dé pagar, sí. Vale, perfecto. Voy a tarea. Con mucha delante, guapo. Venga. Voy a tener que pedirte igual otra cosita, pero... ...lo tengo que revisar. Sí, revisas y eso, y... ...mi número lo tiene, sí, ¿verdad? Eh, creo que no me lo diste al final, pero ya me lo reviso. Pues yo te lo paso otra vez, por si acaso. Eh, cero. Pero... ...tienda, cero Badoo, cero... ...Kleid... ...cero... ...Kiroski... Eh... Vale, sí, sí te tengo, sí te tengo, sí te tengo. Vale, bueno, yo por si acaso te lo mando otra vez. Me encanta. Suerte. ¿Cuántas serías? En plan... ...hamburguesa, perrito... ...hamburguesas. ¿Hamburguesas? ¿Cuántas? Dame una... ...vale, dos. Dame también un par de aguas. Un par de agüita... ...y ya está. Vale. ¿Solís tener abierto? ¿Por qué no me pasa mucho por aquí? Solemos abrir todos los días, menos viernes y sábados. Ahora no sé cómo se gestionará porque tengo un nuevo empleado. Y de nueve de la noche a doce de la noche. Pero mi empleado se está despertando y abriendo, si no me equivoco, por las tardes. Aunque me tocará hablar con él de unas cuestiones, pero, en teoría, es lo que está haciendo. Seguramente. Si tienes mucho hambre, sí. Vale, de todos modos, a... ¿El noodle? No, el noodle no está abierto. No, 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 lo he mirado también. Quiero decir, por acaso, porque no sé, era la primera. ¿Qué? No, el tema de comida, coño. El noodle siempre está bien. Sí, no, no, no. Sí, por eso te preguntaba. Porque al final el noodle viene mejor. Vale, aquí tienes otras dos. Cero. ¿Cero? Sí. Pues... No lo sé. Nada malo, no te preocupes. Hombre, a ver, tampoco me dedico a hacer cosas malas, con lo cual sería difícil. Pero a ver cuando paso, estoy en el Yeloo y, pues, son mis nombres. Pues son los nombres curiosos. Sí, al Yeloo soy yo, de hecho, el que les lleva, pues, el alcohol, el agua, la comida. Ah, bueno, pues igual alguna vez te vendré a buscar el pedido que hay abajo allí. Ah, perfecto, entonces. Sí, sí, ya nos vemos viendo. Pues nada, que te dejo con lo tuyo, me voy yo a la mío, que necesito un pochiruevo y no se gana. Vale, pues te dejo. No, no te he dicho que vale 10.000, no se ocurre del médico, joder. Eh, hay más baratos, hay más baratos. A ver, pipi. Ahora también te voy a decir, escúchame, esas mes. Ay, que me duele la rodilla. Es al mes, cabrón. 10.000 al mes consigue. Sí, debería. A menos que, literalmente, quedes en coma y solamente despiertes un día. Ah, no, pero igual 5 o 6. Ah, y aún así, eh. Ya me lo he despertado más. Aún así te da. 1-0, 1 poco fin, nada. Venga, anda, suerte. 1-0. 2-0. 2-0. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Oscar. ¿Hola? Hostia, p***, te tomaste en serio con lo de los problemas eh? Es que aquí hay genteesa que les gusta mucho llevar armas. No, razón tienes, razón tienes. hostia me encanta el traje por las cuñas adoro una pregunta es que ha pasado por aquí nick vale y he visto en la pda que que has abierto a lo largo de la tarde pero tiene varias personas que me han dicho que a lo largo de la tarde se han pasado y no te han visto bueno no han visto a nadie porque hay gente que no sabe qué y de hecho de hecho has tenido alguna venta si no me equivoco lo digo imagina porque me acuerdo de cómo estaba la caja ayer y he visto la caja hoy y sólo he dicho en plan vender ha vendido sobre sobre eso sobre eso en el caso de que no estemos los dos tienen que tienen que venir aquí claro entonces será por eso por lo que va a poco voy a llamar a este hombre porque porque nos habíamos rayado en plan un momento es que es que claro nick vio pero no sólo ni que también vino una del lisis pues si el pregunte fui al lisis a preguntar y le dije al portero al efecto le dije necesitáis algo y me dijo no nada yo voy a llamarle a este hombre qué Tengo que decir que se cambió el nombre. Por cierto. Que hay más tíoses que llevamos a meter. Si me cojo el teléfono, claro. Si no, no. Así he estado yo toda la tarde conmigo. No disponible. ¿Es posible que los teléfonos estén dando fallos? A ver, te voy a llamar a ti. A ver. Si una animal, es que me va bien. Si, me va bien. Si, si, si. Pues entonces no sé. Que por cierto, te tengo que cambiar el nombre. Porque te tengo como Johan Fernández after. Opa. Pone JF. Está inflado. Y ya está. Vale. Es que lo tengo a todo el mundo. Por el nombre de... De... De empleo. Más que nada por si necesito a alguien del Ciberbar. Pues pongo Ciberbar. Y me salen todos los que tengo su número. ¿Es Ciberbar lo habían chapado o no? Pues espero que no. Porque en teoría... Acabo de hacer 50 y 50 para ellos. Me asustaría mucho, eh. Yo también. Porque no sé. Es que... Yo es que... He estado siguiendo lo que me dijiste mejor. Antes que hacer algo. ¿Eh? Porque sea alguien de confianza... Ah, ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. O sea que se lo cobro y se lo pongo en directo. Buah, lo que me ha pasado a mí. Menos mal que los de Lizzie son de confianza. Te explico. Me ha hecho un pedido de... De 300 de agua. Lo preparo. Lo preparo. Le digo... Le digo tal y me dice... Me vas a matar. Porque lleva mucho sin despertar la... La persona. Y me dice... Que no tenía la pobre. Bueno, me jodas. ¿Cuánto tienes? Y me dice... Tengo 6.000. Era de 10.000. Y... Digo, vale, pues hacemos una cosa. Me... Calculo cuánto es. Te doy... Lo que pagas. Y luego... Mandas aquí algún compañero o alguna compañera. Y que pague el resto. Y... Y es lo... Es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho. Y ya se lo ha llevado. Si no, o ha venido ella. Si no, ha venido la compañera. Ha... Ha pagado el resto. Y le he guardado los 130 faltantes. Vale. Claro si... El... El... El Isis... El Isis es de confianza. O sea... El Isis... El After... Y... Sitios así más... Que trabaja mucha gente. ¿Sabes? Es de confianza más que nada. Porque en el caso que pase esto... Siempre hay otra persona. Que le puede prestar el dinero. O pagar el resto. Más que nada... La confianza viene a través de eso. De... ¿Cuánta gente suele trabajar ahí? ¿Cuánta gente suele estar? Pues yo solo... Voy a decir que me cago en la leche. Saltado del portero ese. Ya está. Ay... Pero... Pero claro... Ahí está. A ver... El portero tampoco tiene por qué saber. Si necesitan algo. Pero puede... Puede preguntarlo por la radio. Con lo que hubiese hecho yo siendo portero. Lo digo. Bueno... Eso también. ¿Qué necesitamos? Esto, esto, esto jefe. Y ya está. Tienen... Por el pedido que me han hecho. Tenía pinta de... De ser algo... Más que para... Para vender pa' ellos. ¿Sabes? En plan de trabajadores... Bailarines o algo. Sí. Que es cierto. No me dijiste que eso... Después cuando te ibas desaparecié. Lo que dejabas. Eh... No... Debería hacerlo. Pues lo ha hecho y se comió un camping gas. En la puta madre. Me estás jodiendo. A ver... Está aquí. Cuatro de carne. Cuatro de tal. Seis de agua. Y un camping. ¿Sabes lo que te puede pasar? A lo mejor... Le diste... Exacto. Exacto. Y en vez de revisar... Esta caja de aquí arriba... ¿Sabes? Revisaste... Esta caja de aquí abajo. Que eso me pasó a mí una vez. ¿Sabes? Y dije... Cagué. ¿Dónde he metido esto? ¿Dónde he metido esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de repente me di cuenta de que estaba... Estaba... Más abajo. Así es también es como descubrí que... Muchas cosas. No sabía que tenía tanto fondo en los bolsillos. Ya. Yo tampoco. Porque joder... El otro día... Cuando me pedí peso... Pude cargar ahí un montón. Así sacándolo de golpe. Para... Fugoneta. Es que si no es un por culo. No, ya, ya, ya. Es lo bueno que tiene... Elexo. Que llevas mil décadas... Pfff... No...